Y un día vivimos, sentimos que estamos vivos, vamos más allá del sendero de ir y de ir y de ir y emprendemos el sendero de retorno, regresamos a nosotros, nos reconocemos. Nos aceptamos, nos abrazamos interiormente, encendemos el fuego, nos cuidamos, nos amamos y comprendemos nuestra naturaleza interior. Hay un día en que sentimos que esta tierra que pisamos somos nosotros, es la tierra sagrada de nuestro cuerpo. Que el agua que bebemos estaba también adentro, que el océano es interior, que como la tierra nuestro cuerpo es de agua, somos literalmente agua, agua blanda, agua sensible. Y un día también nos damos cuenta que las bandadas, las manadas, la inteligencia colectiva que ha ido ascendiendo, lo hace también a través de nuestro cuerpo. Que somos homínidos, que tenemos un cuerpo animal que va ascendiendo. Pero en ese día sagrado del ascenso, percibimos que somos un camino de regreso al Padre. Que toda la naturaleza, que toda la naturaleza regresa con nosotros, a nuestro centro, a nuestro propio corazón. Que después de millones de años, hemos ido construyendo este proceso de verticalización. Que nos ha permitido convertirnos en una antena entre la tierra y el cielo, que todo lo otro fue ascendiendo con nosotros. Y en ese momento en el que ya no explotamos la naturaleza, en el que ya no vamos en este expansionismo de ida, como si la vida fuera un sendero sin retorno, emprendemos desde el punto de no retorno. Cuando llegamos al límite, emprendemos el regreso. Y ese regreso permite el ordenamiento de la naturaleza, la naturaleza afuera, es cierto. Pero muy especialmente en nuestra naturaleza interna, descubrimos nuestra naturaleza. En ese momento, una gran conjunción, es un día sagrado, es un día en que ponemos el amor en movimiento. Un día en que nos servimos y al servirnos, al reconocernos, al cuidarnos, al amarnos, podemos dar lo mejor de nosotros y servimos. Y en ese cauce del amor en movimiento, descubrimos que allí donde dirigimos nuestra atención amorosa, allí está toda nuestra energía, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestro ser. Allí se proyecta el alma. Servir es el más bello modo de vivir. Servir es la ocasión sagrada que nos permite ser felices. No hay manera más hermosa de vivir, más armónica y más feliz que la de servir. Los seres humanos más felices son los que hacen felices a otros. Los seres humanos más felices son los que se cuidan, se reconocen y se aman. Y al hacerlo, al prójimo como a ti mismo, pueden cuidar, reconocer y amar a otros. Y amar esa naturaleza de la que hacemos parte. Hoy es un día muy especial. Jesús nos mostró el sendero de retorno al Padre. Nos enseñó que la humanidad es un camino hacia la divinidad. Se hace hombre, se hace humano, para mostrarnos el gran privilegio de ser humanidad, de ser humanos, humanos, de ser hermanos, hijos de un solo Padre. Nos enseñó que también nosotros somos el Padre. Cuando nos dijo el Padre y yo somos uno. Él nos señala el sendero de regreso al Padre, que está en el reino interior, en el reino del corazón, en el reino del amor. Él nos enseñó a través de su Evangelio el arte y la ciencia del amor incondicional. El arte y la ciencia del amor práctico, del amor exigente, del servicio. El arte y la ciencia de navegar a través del agua abundante de la vida, el amor del alba. Ese arte, esa ciencia, es la ciencia y el arte de la compasión. La compasión es comprensión amorosa. La compasión es amor con discernimiento, amor inteligente, amor valiente, amor comprometido, amor exigente. La compasión es un sentimiento que conecta lo más noble de nuestras emociones con la claridad del pensamiento. Y allí donde el pensamiento y la emoción se encuentran, allí donde la cabeza y el corazón producen un punto de encuentro, allí en esa corriente central. Amamos de verdad, amamos con claridad, amamos para la libertad y nos liberamos, no los unos de los otros. Nos liberamos con los otros, nos liberamos con lo otro, con todo lo otro y amamos de verdad. Porque nos amamos, porque al amarnos, amamos toda la naturaleza que vive en nosotros. Porque amamos a todos y a todos sin ninguna condición. Porque reconocemos que este universo es interior. Que el cielo es un estado de conciencia que está también dentro de nosotros. Él lavó los pies de sus discípulos. Él inauguró para nosotros el misterio de la Eucaristía, del genuino amor, de la compasión. Él nos abrió de par en par en nuestro propio corazón las compuertas de la genuina sensibilidad humana que nos lleva a la responsabilidad, a la capacidad de corresponder a un universo del que también somos una nota. Él nos abrió las compuertas de la hermandad al señalarnos la unidad. Al señalarnos el sendero de retorno, el sendero del Padre. Él recorrió el sendero del Hijo pródigo, emprendió el camino hacia el Padre. Y al hallar ese sendero dejó esas huellas indelebles que nos muestran ese camino que nos vuelve a dirigir hacia el centro. Él nos mostró en su humildad, en su humana vulnerabilidad, el camino de la sencillez. Él nos enseñó a desprendernos de aquello que no éramos para ser uno con el Padre. Él nos enseñó que el mar es mar porque está debajo de los ríos y que nuestra grandeza es la capacidad de estar de rodillas. Entonces, la grandeza es la de nuestra humildad y la de nuestra sencillez. Y en la humildad y la sencillez descubrimos de nuevo la armonía y la belleza del ser. Hoy vamos todos a meditar juntos para hacer de la compasión más que un concepto, una experiencia viva, una vivencia céntrica que nos permita encender nuestro corazón y comprender que ardemos desde adentro cuando somos el fuego consumidor de Dios que vive en nosotros. Tomamos conciencia de nuestra respiración, el ritmo básico de nuestra vida, reflexionamos unos instantes sobre el significado de nuestra respiración, el aliento de la vida, el espíritu que vive en nosotros, el ritmo de todos los ritmos. Observamos nuestra respiración y nos decimos mentalmente. Mi respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada. Inspiramos contando lentamente hasta cinco. Hacemos una pequeña pausa inspiratoria. Inspiramos y contamos lentamente hasta cinco. Hacemos una pequeña pausa respiratoria. Y así vamos respirando a nuestro ritmo, conscientes de que al armonizar nuestra respiración, armonizamos también el ritmo de nuestro corazón. Conscientes de que al armonizar el ritmo de nuestro corazón, armonizamos también el de nuestro sistema nervioso central, nuestro electroencefalograma, nuestro electrocardiograma, se armonizan con nuestra respiración. Y continuamos respirando lenta, pausada y profundamente. Y continuamos respirando lenta, pausada y profundamente. Como si lo hiciéramos desde el corazón. En cada inspiración llevamos la energía y cargamos esa prodigiosa batería de nuestro corazón que sostiene instante a instante nuestra vida. Y en cada respiración proyectamos la energía a todo nuestro cuerpo. Al campo de energía que se extiende más allá de nuestro cuerpo. Y así, respirando lenta y pausadamente, vamos accediendo al sentimiento de habitar en un campo de energía. Manteniendo la conciencia en nuestra respiración profunda, rítmica y pausada, vamos a evocar un sentimiento de genuina entrega, de fluidez, de ternura, de abandono. Por unos instantes evocamos al hijo, a la madre, al nieto, a la mascota, el atardecer, la aurora. Aquellas cosas, aquellas personas, aquellos eventos que nos inspiren un sentimiento dulce como el del amor naciente. El sentimiento de la fluidez, del amor puro, con el sentimiento de la ternura. Experimentamos vívidamente ese sentimiento, proyectándolo al corazón. lo respiramos, inspiramos ese sentimiento e inspirados en él, cargamos nuestro corazón. Experimentamos el amor, la plenitud del amor en nuestro corazón y en cada respiración. Y en cada respiración suavemente vamos envolviendo en ese sentimiento todo nuestro cuerpo. Así amamos, cuidamos, reconocemos, aceptamos, abrazamos este templo maravilloso de nuestro cuerpo, ese legado de toda la evolución. Allí donde un habitante interior, segundo a segundo, oficia el ritual sagrado del amor. Allí donde el alma oficia el ritual de la vida, el servicio que va hasta el oficio sagrado del amor. El servicio que va hasta el sacrificio. Inspiramos ese torrente de amor incondicional. Cargamos nuestro corazón. Expiramos y proyectamos ese sentimiento a nuestro cuerpo, también a nuestro campo emocional. Imaginamos vívidamente cómo ese fuego interior derrite el témpano de hielo de nuestras emociones retenidas. Imaginamos vívidamente cómo con la radiación de ese fuego amoroso del corazón. Vamos disolviendo los temores, los resentimientos, las tristezas retenidas. Vamos disolviendo también nuestros perfeccionismos, él debería ser las prisas. Y en un sentimiento de genuina fluidez, en un sentimiento de amor desde dentro. Imaginamos en el corazón el perdón, dejamos pasar el pasado, nos declaramos inocentes desde adentro. sabemos que Dios es el que perdona, que Dios desde siempre ya nos perdonó y ahora nos permitimos perdonarnos y acceder al presente, a su presencia amorosa en nuestro corazón y el sentimiento de ser con todos los seres humanos, hijos de un solo padre, hermanos en el alma. Inspiramos ahora como si pudiéramos cargar nuestro corazón de este sentimiento de comunión, de gracia y de genuina alegría. Inspiramos y proyectamos la alegría, la comunión, la gracia, la levedad y la fluidez a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro campo emocional y experimentando ese sentimiento leve de la comunión interior. Imaginamos vívidamente un torrente de alegría y de gracia que va ascendiendo desde nuestro corazón, que se proyecta a través de nuestras arterias, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, purificando, acariciando, sanando, sanando. Integramos ese sentimiento visualizando una corriente ascendente desde el corazón hasta el centro de la cabeza. imaginamos ese fuego amoroso del Creador en nosotros que va ascendiendo y se proyecta al centro cefálico en la epífisis. Visualizamos como si el cielo estrellado estuviera dentro de nosotros la luz en el corazón la luz en la cabeza nuestros sentimientos y nuestros pensamientos unidos en una corriente de amor inteligente en una corriente de comprensión amorosa en ese fuego vivo de la compasión el amor en movimiento que vive en nosotros y que en nosotros sirve inspiramos como si pudiéramos ahora inspirar desde la cabeza hacia el corazón llevamos nuestra mente y la disolvemos en ese fuego del amor del corazón expiramos y proyectamos ese fuego hacia el pensamiento hacia la cabeza y así visualizamos como en nuestra mente se despejan las nubes se despeja el horizonte y en el cielo de la mente la aurora de la claridad así vamos inspirando expirando uniendo el amor uniendo el pensamiento envolviéndonos en ese sentimiento de amor con discernimiento de compasión de comprensión amorosa imaginamos ahora el observador alguien que nosotros observa alguien que en nosotros siente alguien que emplea los sentidos esa entidad esa conciencia que da sentido que utiliza nuestro instrumento ese músico que conoce el plan de nuestra vida de la partitura que conoce el instrumento de nuestra personalidad esa que siempre ha representado nuestra compañía interna más allá de toda soledad el ángel de la presencia la presencia en nosotros el alma sentimos sentimos intuimos esa presencia interior accedemos a la sabiduría del maestro interior el alma en nosotros y con un sentimiento de profunda devoción generamos una corriente ascendente avivamos el fuego del corazón ascendemos ese fuego iluminamos nuestra mente y en esa corriente de amor y de intelecto y de intelecto en esa corriente que une nuestras emociones más puras con nuestros pensamientos visualizamos el ascenso como si nos pudiéramos disolver en el cielo de la mente superior experimentamos como el sol en el ceniz del cielo de la mente el alma visualizamos ahora el descenso de la luz de la energía del alma la proyectamos a través de la cabeza nuestro séptimo centro el lugar de la glándula pineal y la epífisis como una corriente de conciencia que va descendiendo en un torrente de vida y vivifica nuestro corazón y allí de nuevo en nuestro corazón experimentamos con dulzura con ternura la plenitud la inocencia la levedad la luz la fuerza magnética atractiva del amor del alma inspiramos ahora como si pudiéramos hacerlo desde el alma llevamos la luz del amor a nuestro corazón expiramos desde el corazón ascendiendo de nuevo en el sendero de retorno al maestro interior a la chispa de Dios en nosotros al alma inspiramos y nos decimos mentalmente llevando la luz y el amor del alma a nuestro corazón yo soy el alma expiramos y vamos proyectando el amor del corazón a través de la luz del intelecto y en una corriente de amor inteligente regresamos al alma decimos mentalmente el alma soy yo así cada uno a su ritmo vamos respirando envolviéndonos en el amor la luz y el poder del alma Dios en nosotros ahora imaginamos que estamos en el alma que desde el alma irradiamos la voluntad a nuestro campo mental al mundo de nuestros pensamientos el amor al océano de nuestras emociones todo nuestro campo emocional y la luz de la inteligencia todo nuestro cuerpo físico y nos envolvemos en la voluntad el amor y la luz del alma imaginamos nuestra persona nuestra personalidad ahora armónica ahora alineada nuestro campo físico nuestro campo emocional como la tierra y el agua el agua fecunda la tierra sin inundarla y en la tierra fértil germina la semilla del plan de luz y de amor imaginamos el cielo de la mente limpio y despejado el agua transparente la tierra fértil y el ascenso de nuestra personalidad que se conecta para florecer en el alma e imaginando e imaginando que somos el alma con una profunda devoción sentimos ese fuego interior de Dios en nosotros sentimos ese camino que Jesús nos enseñó ese camino que el Buda nos señaló sentimos esas dos corrientes la corriente del amor la corriente de la luz integradas en el alma avivamos el fuego del alma e imaginamos vívidamente que ahora la chispa se une a la llama nos convertimos en ese fuego amoroso de Dios el fuego consumidor del Creador en nosotros y como una llama de amor viva en ese torrente de comprensión amorosa en ese torrente de compasión vamos ascendiendo hacia el alma que somos visualizamos el alma de todos aquellos seres humanos que ponen con su buena voluntad en todo el mundo desde todas las razas condiciones y culturas el amor en movimiento nos unimos a ese gran grupo de servidores del mundo los maestros los médicos los epidemiólogos los economistas los artistas aquellos que practican desde su respectiva religión la auténtica religión liberadora del amor de Dios aquellos aquellos que han hecho de su Dios un Dios de amor un Dios de perdón un Dios de tolerancia un Dios de comprensión un Dios que se humaniza en nosotros para señalarnos el sendero de retorno a él mismo el Padre nos unimos a todos esos grupos de servicio mundial uniendo nuestras chispas la chispa del alma a una llama de amor viva una llama de amor incondicional a esa llama invocadora de la humanidad que se conecta a través del Hijo con el Padre a esa materia Virgen que va ascendiendo la inteligencia espiritual que como un torrente de vida se proyecta hacia el alma grupal a ese centro de todo amor el amor incondicional del Padre a ese centro donde la voluntad de Dios es conocida y así envueltos en la energía de la comprensión amorosa de la luz de la inteligencia y la fuerza ordenante del amor permanecemos en silencio para que en la tierra de la vida las semillas del plan de Dios el plan que los santos y maestros de todos los tiempos y todas las culturas conocen y sirven y nos disponemos en este día sagrado a ser agentes del plan servidores del mundo a poner el amor en movimiento a dar lo mejor de nosotros de nuestro conocimiento de nuestro tiempo de nuestra atención de nuestras acciones por ese plan del Dios del amor que también vive en nosotros permanecemos en silencio nos sentimos parte de esa fuerza transformadora poderosa de la buena voluntad conectamos la buena voluntad con la voluntad de bien nos integramos al propósito de la humanidad como esa llama de amor viva de Dios que se proyecta a la creación que se proyecta a todos los reinos de la naturaleza visualizamos los sitios de alta fricción el fuego del dolor en Nueva York en Madrid en Milán en Roma en Irán en Corea en China en Norteamérica y Suramérica en Europa y en África en Australia en Oceanía visualizamos ese fuego purificador del amor ese fuego consumidor que revela en la muerte también el renacimiento que revela después del fuego las cenizas que abonan una nueva tierra que cultivan una nueva tierra que revelan la germinación de una nueva cultura de relaciones humanas visualizamos una red de luz y de amor cada uno de los servidores del mundo como antenas vivas que revelan desde su corazón a través de la comprensión amorosa torrentes de compasión que van disolviendo las barreras artificiales que van disolviendo las fronteras que van creando una nueva economía una economía liberadora que conduce a la justicia y desde la justicia a la genuina paz y desde la genuina paz a la vivencia de la hermandad y desde la profunda evidencia de la hermandad a la verdadera libertad y así todos juntos desde el amor incondicional desde la compasión desde la responsabilidad desde la solidaridad participamos del plan de la vida visualizamos ese torrente de voluntad que se disuelve en la corriente de la luz y del amor y que va descendiendo como las semillas del plan de Dios en esta tierra removida por el dolor que este dolor sean los surcos de la nueva tierra para que la semilla del plan de Dios para la naturaleza que su danza se pueda revelar para que podamos todos con todos los reinos de la naturaleza con todos los estadios de conciencia participar de esta fiesta de la vida es la festividad del gran día celebramos la eucaristía el genuino amor el amor que sirve el amor que fluye el amor que se entrega el amor con discernimiento que nos permite llevar lo mejor de nuestro pensamiento al sentido del corazón para que nuestras acciones sean acciones puras para que llevemos la luz y el amor a través de nuestras manos llevemos el amor y la luz a través de nuestras relaciones humanas para que con él celebremos este día maravilloso del servicio que va hasta el sacrificio la nota clave del alma en nosotros permanecemos en silencio con un profundo sentimiento de gratitud por la oportunidad maravillosa de ser parte del plan del creador por la oportunidad maravillosa de emprender el sendero de retorno al centro por ese día de la oportunidad en que de todo corazón nacemos a la energía del compartir y hacemos de ese compartir la nota clave de nuestro vivir tomamos de nuevo conciencia de nuestra respiración respiramos profundamente sentimos nuestro cuerpo sentimos nuestro entorno proyectamos la luz del corazón al intersejo como si fuera un faro de luz que lleva la radiación de la luz y el amor en silencio dirigimos todos nuestra energía nuestra luz y nuestro amor y la proyectamos a los sitios del dolor para que el dolor no se congele en el inútil sufrimiento para que el dolor sea un revelador del amor en este proceso de renacimiento planetario cada quien según su tiempo y desde su lugar unidos subjetivamente a esta profunda corriente liberadora de la hermandad y el compartir va a dirigir su luz y su amor para sanar que torrentes de luz y de amor liberen el dolor y nos permitan este nuevo nacimiento este parto planetario para que entre todos todos demos a luz la nueva vida envueltos en ese profundo sentimiento de amor y de gratitud vamos a decir todos desde el lugar en que estamos pero siempre desde adentro de todo corazón como si nuestras palabras fueran un eco de su voz de la voz de la conciencia en nosotros de la voz del alma desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y cumplamos nuestra parte sintiéndonos una sola humanidad un sendero de regreso de toda la naturaleza al Padre siguiendo sus huellas sabiendo que somos uno con él en este sendero de retorno vamos a decir todos desde nuestros lugares de todo corazón el mantra de unificación todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos buscamos amar y no odiar buscamos servir y no exigir servicio buscamos curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que vengan la visión y la revelación internas que el porvenir sea revelado que la unidad interna sea demostrada que cesen las divisiones externas que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos y ahora vamos a sentir todos que somos discípulos aprendices humildes sencillos amorosos y que desde ese disipulado reconocemos en nosotros a Dios el maestro en nosotros el alma en nosotros y asumimos desde una antigua y bella oración el compromiso del discípulo desde nuestros lugares culturas creencias diferencias que realizan la belleza y la diversidad nos unimos en esta oración y decimos nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte con firme decisión y decidida aspiración mirar arriba y ayudar abajo no ensoñar ni descansar trabajar servir orar ascender a la cruz de la conciencia y hoyar el sendero olvidar el trabajo realizado pasar sobre nuestro pequeño yo vencido sublimar el deseo renunciar a toda recompensa y más allá del placer y el dolor encontrar la paz y el amor del alma proyectamos este sentimiento de unidad y de compromiso lo conectamos a nuestros padres con un sentimiento de gratitud por todo ese torrente de la vida que se proyectó desde el pasado a través de ellos a nuestro presente y en la presencia bendecimos y honramos nuestros ancestros proyectamos la luz a los hijos los sobrinos las generaciones por venir unificamos esos tiempos el pasado y el futuro en el presente y en la presencia y en el sentimiento de la unidad de Dios de la unidad con Dios en nosotros nos disponemos a ser de este día y estos días días sagrados en que el amor del alma el servicio que va hasta el sacrificio se expresa ilumina y llena de amor todas las acciones de nuestra vida cotidiana que va la unidad que va a la unidad de la muerte y y y y y y y Gracias por ver el video.